no va a hacer un daño terrible. Ustedes ven lo que yo digo, que el Estado cuando ciudadanos incomprensibles e irresponsables quieren actuar a la libre, el Estado tiene que imponerse para garantizar la protección de la mayoría de sus ciudadanos. Miren lo que dice Alemania, y eso es una amenaza al turismo. Alemania declara República Dominicana como país no seguro por aumento de contagio. Mírenlo aquí, el daño que eso nos hace a nosotros, mírenlo ahí. El daño que eso nos hace a nosotros, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Aquí, men, aquí. Qué barbaridad. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Alemania declara República Dominicana como país no seguro por aumento de contagios. Esas son informaciones letales para la recuperación del turismo y para la recuperación económica. Por la irresponsabilidad de malos ciudadanos y por la actitud blandengue de gobierno, valga de si el Estado Dominicano. Es una pena que uno tenga. Mañana yo voy a ampliar más estas informaciones, pero la verdad que es una pena. Señores, y volvieron a aumentar la cerveza, presidente. Atención, bebedores de cerveza. Pero, oye, le aumentaron un 7%. No, no, dice que la inflación y la situación. Ah, no, ellos la van a estar, pero no porque la están consumiendo. Buena, Leocadio. ¿Cómo está todo, Mar? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias, bien, 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 hermano. Bueno, yo voy a ver lo que te lo hagas, señor Mar. Porque no quiero que tú cojas este isópolis prendido. Pero oye esto. Si yo te lo juro, hace rato que todo el mundo se ve vacunado. ¿Qué yo digo? Que al presidente le hace falta la bragueta que tiene ese tipo. No, pero ahí no hay que llegar. El presidente lo que tiene es que aplicar las medidas. No pensemos en Trujillo. Eso fue una época superada, Leocadio. Eso fue superada. Para aplicar la ley no hay que ser Trujillo. Sencillamente aplicarla. Y para aplicar las medidas que un gobierno toma. No es verdad que tiene que ser Trujillo. No. Aquí ha habido presidentes que han aplicado las leyes y las medidas. Y no tienen que ser Trujillo. Y en otros países también. Es aplicarla. Más nada. Eso de bragueta y de cosas. Esos son síntomas de que todavía quedan rastro en esta sociedad. Que hay que abolirlas muy pronto. Bueno, señores. Déjenme decirles que... Siempre Pepe Goico. Ahora resulta que Pepe Goico tenía asignados los dos militares. ¿Qué se dice? Mañana yo voy a ampliar eso. Los dos militares que se dice estaban por atentar contra la procuradora adjunta, procuradora general adjunta, Jenny Berenice. Sí, Pepe Goico. Sí, Pepe Goico. Ahí es una cosa increíble. Siempre Pepe Goico. Yo hablé los otros días de que Luis Abinader está... Por un lado con Hipólito Mejía. Y por otro lado el PLD y Danilo Medina. Es minado que está Luis Abinader. Pepe Goico. Un personaje siniestro. Señores, el que vio el reportaje de Alicia Ortega anoche sobre Víctor Gómez Casanova. Dios santo. Esto hay que confesarse. Cuánta corrupción. Este tipo iba a los restaurantes a gastar miles y miles y miles de pesos de los impuestos de nosotros. Así sí es bueno. ¿Usted veía eso, doctor Esperanza? No, Guido está haciendo un aporte. Mira, Guido se la está jugando y está haciendo un gran aporte, Guido Gómez Mazara. Desnudando ese grupo corrupto y sometiéndolo a la justicia. Me decía un amigo empresario ayer. Guido está como jugando el papel que jugaba Vincho Gatillo antes. Sí, sí. Guido es el Vincho de ahora porque la verdad es que, mira, tiene varios casos y tiene varios presos ya. Que son autoría de Guido. Es como termina, sí. No, no, está haciendo un gran papel que hay que felicitarlo y hay que seguirlo apoyando a Guido Gómez Mazara. Esa es la realidad. Bueno, mañana yo le voy a analizar algo que dice el periodista reconocido, Ubi Rivas, de que debieran haber muchos Kiko Tabar. Kiko Tabar es el actual administrador honorífico de la lotería, interino. Fue director de aduanas y fue director de impuestos internos. Mañana yo le voy a decir, oigan por qué. ¿Por qué es que los políticos de ahora no quieren gente seria, ni gente, eh, tipo con cuartos, no importa que sean de narcos, que sean ladrones. Eso es lo que ellos quieren. Los partidos políticos dominicanos, los tradicionales, no quieren gente con vocación de servicio. Lo que quieren es mequetrefe, con dinero, sin vocación. Por eso usted ha visto una serie de vainas que son funcionarios y que son diputados y que son regidores, que cada día ponen la República Dominicana en una situación bien difícil. Nos vamos a la pausa y venimos a hablar de salud. Gracias.